ya en habanita pensamos hacer una broma para la banda estamos en tehuacán y pues queremos poner una moneda de 10 paros pero con cola loca se lo levantan lo patean lo despegan el que lo despegue ya es suyo nada más que pues hay que ver una cámara ahí oculta abajito esta cámara lo vamos a ocultar y vamos a ver cómo sucede esto que es hasta el final del vídeo iniciamos con el vídeo se pegó que pendejados de corriente ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir y por qué eres culero con la gente mi amigo el medio metro imagínate hasta incluso a ti te pasas de huevas por la calle te encuentras no sé 5 baros 2 baros y te pones feliz ahora imagínate 10 baros y no se lo van a poder llevar que mamá de bebé ¡Suscríbete! ¿Por qué en los memes? ¡Ja, ja, ja! Este, ¿qué has? Geniales, o sea... ¡Buenísimos! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No lo tenía ni Obama. ¡Vamos a despertar al cubano con un platillazo! ¡Bromas! Ya te he dicho mil veces, que no me digas, muñeco. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se acabó esta bromita! Pues así que, si les gustó este video, suscríbete a mi canal, deja tu bonito like y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye! Y así que, si les gustó este video, suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete! 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 Gracias.